Hola a todos, saludos desde San Diego, California. Un día no muy normal por estos lares, ya que como muchos sabrán, el sur de California es semidesértico y no tenemos muchas lluvias durante el año, así es que esto siempre es bienvenido. Y bueno, estaba distraído con la camioneta de la derecha porque típicamente esas personas que manejan esas camionetas son pues los que sabemos y no les importa a nadie que el camine se les tiran, entonces es mi error por buscar, pero bueno, llevo muchísimos años manejando Uber, siete años y medio, mi Lyft también, otros cinco años, manejé taxi, manejé limusina y he estado en estas carreteras muchísimo tiempo de mi vida, así es que a veces generalizo y soy más precavido con cierto tipo de vehículos y cierto tipo de conductores. Bueno, regresando a esta visión del clima en San Diego en este momento, es bonito, pues no se da todo el año y pues trae recuerdos de mi terruño donde sí llovía realmente. Aquí son lloviznas y no dura mucho y no es lo mismo, la gente se alborota un poco y tiene una lengua muy rápida y enseguida dice tormenta, pero bueno, en la versión de acá sí me imagino que es tormenta, pues no hay rayos ni truenos por lo general. Hoy es uno de esos días, pura agua, pura lluvia y acá se necesita mucho pues como dije antes, no llueve mucho durante el año, así es que hay reservorios gigantescos en diferentes áreas y esta agua llena los reservorios y nos sirve para el resto del año. Bueno, en el lado opuesto se pueden ver las lucecitas de los carros que vienen en sentido contrario. Es más o menos la hora pico, cuando empieza la hora pico que es 3 de la tarde, ahorita son 3 y 15. A esta hora más o menos comienza la gente ya a salir de sus trabajos, los que empezaron temprano y continúan aumentando el tráfico, pero por lo general es en el sentido que voy yo, porque ahorita estoy en el norte de San Diego, que tiene muchas industrias de tecnología, comunicaciones, médicas, etcétera. Entonces hay mucha gente trabajando acá al norte y para residencias el norte es muy caro, entonces la gente pudiente nomás puede venir acá y el resto de trabajadores y obreros viven al centro y sur de San Diego. Así es que por eso el tráfico es muy grande regresando hacia el sur, hacia el centro, porque la gente llega a sus casas. Ahorita acabo de dejar a un pasajero, un mover, bien al norte de San Diego y dije me voy a regresar antes de que esto se vuelva caótico. Así es que ahorita todavía estoy bien con el tráfico, estoy yendo a buena velocidad y quería nomás enseñarles esta experiencia en la autopista que está con lluvia, que para nosotros es algo muy novedoso y no se ve todos los días. Así es que espero que disfruten los que no han podido experimentar todavía esto por acá. En California casi no hay problemas como en otros estados como inundaciones, tornados, huracanes ni nada de eso. Lo que la gente teme mucho por acá son los temblores, pero en mis 26 años acá creo que he sentido un temblor fuerte o dos. Claro que está la falla de San Andrés y hay el temor y la creencia de que se viene un mega temblor, mega terremoto que va a partir de California y nos va a lanzar al agua. Pero nadie sabe cuándo eso va a suceder. En todo caso, ese es el temor de mucha gente que no quiere venirse a vivir a California. Y ese es el motivo por lo que no viene, ¿verdad? En fin, aquí está la carretera. Estoy manejando con mucha cautela. y así mismo la gente que va avanzando ahorita no va a mucha velocidad. El límite es 65 millas por oro y vamos a 46, 48. Entonces hay ese ese cuidado de los que manejamos y los que ya tenemos un poco de experiencia para no meternos en un accidente. Esta autopista que ahorita tomé en la bifurcación de atrás, de una milla atrás, es la 805 que va desde esta área que es Carmel Valley, hasta el sur, hasta un poco antes de llegar a la frontera con México, donde se vuelve a unir con la carretera 5, que es la que está las vías atrás donde iba antes. Aquí el tráfico va parando un poco. Estamos a 10 millas por hora. Seguramente ya se está congestionando allá a nivel de La Joya. Y más abajo, Clermont Mesa, Downtown. Como digo, la parte residencial del sur de San Diego es inmensa. Hay muchas áreas residenciales que en su tiempo tuvieron buenos precios. Entonces, la gente de clase media es el área donde se ha escogido. Por acá, por esta área, es la gente con mayores ingresos. Pues las casas y propiedades en general son muchísimo más caras. Allá se ve un claro hacia el oeste. Parece que ya el viento va a soplar estos nubarrones un poco hacia la parte montañosa. Y ese azul que se ve allá va a venir antes de que oscurezca. Estamos ahorita a 3 y 25. Entonces, está oscureciendo más o menos a las 5. Así es que hemos de tener un poquito de receso de la lluvia. Y no sé si es que en la noche ya se aclare un poco el cielo. Bueno, gracias por ver este video. Cuídense y hasta pronto.